Es la primera vez que lo hacemos aquí en el centro, que se acoge en Brians 1 y es la primera vez que nosotros como claustro del cc Artur Martorey acompañamos y de alguna manera trabajamos para que todo este gran despliegue pues salga bien. La experiencia ha sido intensa y ha sido un mes muy intenso porque ha habido mucho burro detrás. Aquí lo que hemos visto ha sido pues una representación o un producto final de todo el trabajo que se ha llevado a cabo. Todos los conceptos de laboratorio en sí hemos aprendido pero creo que más que eso hemos aprendido a compartir con las chicas de afuera y nosotros aquí dentro es como un choque de mundos y ver que sí estoy aquí dentro pero luego estaré afuera y eso no me limita. Al revés, me hace crecer. Van començar moltes tenint por a parlar en públic o a expressar les seves idees i després han acabat sortint a l'escenari davant de tot l'auditori ple i fent un discurs genial. Ser reconocida es como melena de alegría porque personalmente yo soy muy insegura para hablar en público para hablar con las personas y todo este proceso que hemos hecho me ha dado más seguridad. Bueno yo creo que ha sido un gran descubrimiento este proyecto y estamos muy contentos de haberlo podido acoger y de haberlo podido llevar a cabo.